Usted sintoniza Noticias en Contexto, el avance informativo con las noticias más importantes a esta hora, de Nicaragua para el mundo, Noticias en Contexto. Noticias en Contexto. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Noticias en Contexto, el micro noticiero en la mañana a través de Radio Darío. Les saluda Francisco Torrestatia. Noticias en Contexto. A través de un informe, la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos indicó al gobierno de Nicaragua revisar con urgencia la ley de amnistía. Además, anunció que sostendrá una reunión con representantes del gobierno el 13 de julio en Panamá para asistirles a cumplir con sus obligaciones internacionales. Noticias en Contexto. Por otra parte, el representante de Nicaragua ante las Naciones Unidas, Valdra Kjensky, aseguró que en el país no hay persecución a defensores de derechos humanos y manifestantes, que todos los presos políticos fueron liberados y que se permiten las manifestaciones, siempre y cuando no se exponga la seguridad de los ciudadanos. Noticias en Contexto. Y por último, Australia, Argentina, México, España, Croacia y la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas piden a Nicaragua respetar y proteger los derechos humanos, restituir los derechos de los ciudadanos opositores, retornar a la mesa de negociación y adoptar mecanismos independientes para investigar los hechos ocurridos desde el 18 de abril. Noticias en Contexto. Estas son las noticias más importantes a esta hora. A través de Noticias en Contexto, una producción de Radio Darío. Gracias por haber estado con nosotros. Soy Francisco Torres Tapia. Nos encontramos en otro momento. Usted sintoniza Noticias en Contexto. El avance informativo con las noticias más importantes a esta hora. De Nicaragua para el mundo. Noticias en Contexto. Noticias en Contexto.